Hola frikinéfilos Marvel ha vuelto y yo también al final tantos meses sin noticias pues me ha dado un poco de pereza hacer vídeos la verdad es que tengo varios vídeos hechos pero no he montado ninguno supongo que un día de estos los subiré pero es que ayer bueno esta madrugada ha sido hubo un evento con los directivos de Marvel y han salido tres trailers que además tengo muchísimas ganas de ver las series y nada he pensado que lo mejor era pues verlas con vosotros y hacer un poco la explicación porque para los que simplemente habéis visto por las películas a lo mejor veis el trailer y no entendéis nada a mí de hecho me ha costado un poco entender algunas cosas lo he tenido que ver varias veces y bueno aquí lo vengo a explicar primero de todo deciros que todo lo que voy a explicar es lo que sale en el trailer no voy a explicar más pero sí que puede ser que haga un poco de spoiler con lo que puede llegar a significar entonces si no queréis saber nada de las series y encontrarlo por ser sorpresa os recomiendo que no miréis el vídeo también debajo en la caja de la descripción pondré los minutos en los que hablo de cada serie y así también pues puedes decidir si queréis ver una o la otra a ver tampoco voy a hacer spoiler porque en realidad se ve en el trailer pero bueno si no habéis leído los cómics probablemente algunas cosas pues no las sepáis empezaremos por WandaVision está previsto estrenarse el 15 de enero de 2021 o sea que está nada en un mes lo vamos a ver esta serie está basada claramente en el evento que hubo en los cómics de dinastía de m o house of m en inglés donde Wanda tras una crisis que se desarrolla en el evento previo vengadores desunidos cambia la realidad de todos en esta realidad supuestamente Wanda hace realidad todos los deseos de nuestros superhéroes preferidos por ejemplo para que me entendáis Spiderman se levanta y está casado con Gwen Stacy su amor del instituto que murió por culpa del duende verde y tienen una hija juntos así que probablemente Wanda en la serie cree una realidad para vivir con la visión pero bueno vamos a hablar de los trailers que hemos visto hasta ahora la serie por lo que hemos visto recorrerá la historia televisiva en eeuu recreando formatos desde la década de los 50 hasta los 80 en la primera parte del trailer vemos recreada la década de los 50 haciendo homenaje a te quiero lucy la mujer en casa a cuidar a los niños y la casa y el marido a trabajar después poco a poco vemos representada la serie de embrujada con toda la magia y el humor de esta época después pasaremos a los años 70 y el homenaje a la tribu de los Brady y finalmente a los 80 con enredos de familia por lo que explicaron en marvel los tres primeros episodios serán estas series sitcoms así más tipo cómica y los últimos tres episodios serán más oscuros que se supone que es cuando Wanda se dará cuenta de todo lo que ha hecho también han dicho que probablemente sean nueve episodios así que no tengo muy claro por el evento este no me ha quedado muy claro cuántos capítulos eran pero bueno sean seis o nueve para mí como si son quince volvamos al trailer esta actriz que aparece interpreta a Agatha Harkness Agatha en los cómics es una bruja que ayudó a Wanda y le enseñó a controlar su magia también vemos a la visión quien por lo que sabemos está muerto después de los eventos de Infinity War pero claro sabiendo que Wanda está creando una realidad alternativa es probable que haya generado una visión que no existe o que haya o que haya resucitado a la visión no sería la primera vez que Wanda resucita un personaje en los cómics lo ha hecho algunas veces en la parte de los años 70 conocemos a Monica Rambeau que dice que no sabe quién es en el cómic después de hacer esta realidad alternativa los personajes cuando se despertaron no eran conscientes de que estaban en una realidad alternativa sino que se pensaban que estaban viviendo una vida normal entonces tiene bastante sentido que usen esto para tener un poco desubicados algunos personajes pero quién es Monica Rambeau pues para los que hayáis visto Capitana Marvel es la hija de la amiga de Capitana Marvel esta niña que aparece en la película algo que me ha gustado es que si os fijáis entre el momento de los años 70 y una era más actual ha habido un cambio de formato a la hora de filmar hasta ahora estábamos viendo el formato 4 tercios pero después cambia se ve claramente en el tráiler que esta realidad está dentro de una burbuja y que intentan contactar con ella desde fuera se supone yo supongo que es shield después vemos aparecer una serie de personajes que hacía tiempo que no veíamos como la amiga de Jane Foster en Thor y Thor 2 y también aparece el policía de Ant-Man 2 y finalmente y lo más importante aparece la gema de la mente que es la gema que lleva la visión en la frente y también la que le dio los poderes teóricamente a Wanda digo teóricamente porque creo que ahora que Marvel ha recuperado los derechos del personaje de Wanda Vision porque antes los tenía Fox creo podrán decir ya que son mutantes entonces supongo que cambiarán un poco la historia de Wanda en el UCM porque no tiene mucho sentido que ahora aparezcan los mutantes y digan que Wanda no es mutante aunque ahora en los cómics lo están cambiando así que creo que eso estoy liando para nada así que no me hagáis caso da igual volviendo a la gema de la mente una posible explicación de todo es que Wanda con sus poderes regenere la gema de la mente y así pueda pueda volver a crear a la visión pero bueno todo es teórico nos tendremos que esperar al estreno dentro de un mes bueno solo quería hablar de las series por los trailers que han salido pero quiero comentaros también que hoy se ha confirmado que de la película el doctor extraño y el multiverso de la locura el director va a ser Sam Raimi que era el director bueno es el director de la primera trilogía de Spiderman y también bueno se ha confirmado que va a estar Benedict Cumberbatch evidentemente como doctor extraño también Elizabeth Olsen Wanda va a estar en la película y bueno también se han confirmado todos los actores de la primera película desde Rachel McAdams hasta los tres personajes más importantes de la primera pero es que además han confirmado que va a salir América Chávez en la película es una chica latinoamericana que puede viajar a través de los universos alternativos por lo que tiene bastante sentido que aparezca en la película es un personaje muy fuerte y bueno por el tema de la diversidad y demás pues está bastante bien aparte es que viajando entre universos y siendo el multiverso de la locura pues yo entiendo perfectamente que aparezca en la peli pero bueno volvamos a las series lo que han confirmado es que para ver esta película es necesario haber visto la serie WandaVision bueno cuando empezaron a anunciar todas las series que saldrían en Disney Plus decían que en principio no haría falta ver las series para que la gente no tuviera que bajarse bueno comprar el servicio pero tiene bastante sentido que para algunas películas sea necesario sobre todo con la pinta que tiene la serie vamos yo creo que es bastante importante también han confirmado que Spiderman 3 estará conectada con estas dos películas por lo tanto es bastante probable que Spiderman también salga en Doctor Extraño aparte el Benedict Cumberbatch ya está confirmado para Spiderman 3 así que está todo interconectado pero bueno volvamos a las series Falcon and the Winter Soldier por lo que hemos visto en los trailers de momento Sam Wilson que es el nuevo Capitán América no está usando el escudo que le legó Steve Rogers viendo que en todos los trailers aparece USA Agent probablemente es que el gobierno no está de acuerdo en que Sam Wilson sustituye al Capitán América y que no le quieran dar el escudo algunos estaréis preguntando quién es USA Agent USA Agent fue un supervillano en las historias del Capitán América tampoco ha tenido mucha importancia pero bueno se supone por lo que se ha podido ver en los trailers que el gobierno acogerá a esta persona y lo convertirá en el nuevo Capitán América sin tener en cuenta nada de lo que ya ha dicho Steve Rogers algo que me ha parecido muy curioso es que en el trailer aparecen como en una localización bastante asiática y que probablemente sea Madripoor no se ve ningún cartel pero tiene toda la pinta Madripoor es una isla ficticia ubicada en el sudeste asiático que teóricamente está inspirada en Singapur pero en los cómics es una nación que ha sido conquistada por Hydra así que es casi seguro que es esta vamos yo creo que como guiño será Madripoor lo que me ha confundido más de este trailer es que se ha visto muy poco de Daniel Brühl que es el Baron Zemo que ya lo vimos en Civil War pero bueno este es el villano de la serie pensaba que saldría más en este trailer y en cambio hemos visto un nuevo personaje que me ha costado mucho descubrir quién era ha salido mucho rato como podéis ver en el trailer y al final he descubierto que gracias al merchandising se trata de Flag Smasher o Sin Banderas un villano que forma parte de un grupo terrorista con sentimiento antinacionalista americano es un villano muy minoritario en la saga del Capitán América pero es bastante interesante porque puede sorprender a los fans de los cómics con este guiño lo que me ha gustado es que tiene como una tinta de serie de espías y creo que se va a parecer bastante a la peli del Capitán América y el soldado de invierno creo que puede ser interesante porque esa es una de las mejores películas del UCM y bueno aparte parece que se han gastado bastante dinero con los efectos especiales parece más una superproducción que no una serie y tengo muchas ganas de verla la verdad y por último acabamos con Loki Loki a ver este trailer me ha dejado con el culo torcido así te lo digo porque es que no bueno he tenido que verla varias veces e incluso he tenido que buscar información en un par de momentos porque tenía como que me sonaban muchas cosas pero es que pasan tantas cosas en este trailer la verdad es que no me lo esperaba para nada acabó el rodaje hace nada y dicen que se va a estrenar en mayo del año que viene por lo tanto es que esto es ya y no sé tiene muy buena pinta la primera parte del trailer es un recordatorio de lo que pasa en endgame que es que Loki coge el tesseractor y cambia la realidad figura que en esta realidad Loki no acaba perdiendo simplemente coge el tesseractor y se va a ver después de los vengadores Loki muy bueno no es es claro es que nosotros conocemos el Loki que acaba de que muere en endgame y que se ha reconciliado con Thor pero es que este Loki es el Loki que acaba de ser derrotado en los vengadores que puede hacer un personaje como él con el tesseracto bueno vamos es que la va a liar seguro como comentaba la primera parte es un recordatorio de lo que pasa en endgame y después justo nos desplazamos a ver un Loki muy confuso que parece que se acaba de desplazar no parece tener el tesseracto cerca por lo tanto que ha ocurrido lo ha perdido se habrá desintegrado porque Thanos lo ha hecho desaparecer supongo que lo explicarán pero la verdad es que este trailer me ha dejado con muchas dudas y por fin vemos más de la TVA que es la Time Variance Authority o Autoridad de la Variación del Tiempo en los cómics es una organización ficticia que se encarga de vigilar la línea del tiempo vigilan básicamente que la gente no la lee en los viajes temporales esta serie probablemente refleje como Loki se dedica a viajar a través de los universos y empiece a cambiar cosas por lo que vemos en este tráiler aparecen varios universos alternativos y supongo que habrán cumplido las leyes cósmicas del tiempo y por eso lo encarcelarán como vemos en las imágenes vemos también al gran cómico Owen Wilson que parece que tendrá un papel importante luego vemos esta figura que no se ve quién es a ver, este personaje puede ser tanto el villano de la película como una futura versión de Loki tenéis que entender que en los cómics ha tenido muchas formas Loki ha sido un rey viejo, una mujer, un niño, un joven de 20 años, uno de 30 que es la actual y seguramente es en lo que se basa esta serie en los universos alternativos y en los diferentes Lokis por cierto ya se ha confirmado que Loki en la serie aparecerá como niño y como mujer aparte de ser Tom Hiddleston Vale, esto lo estoy grabando en postproducción porque mientras montaba el vídeo me he dado cuenta que aparecen muchos fotogramas donde vemos a Loki con una chaqueta que pone TVA precisamente o sea que parece que Loki a través de la serie va a acabar trabajando para esta organización y también me he fijado que hacia el final del vídeo aparece un fotograma donde parece ser que hay dos Lokis en una misma escena así que probablemente la misión de Loki sea ayudar a esta organización a precisamente encontrar a Lokis de otras realidades alternativas que están haciendo lo mismo que él entonces seguramente es lo que podremos ver durante la serie Lokis buscando a Lokis Quiero parar esta imagen porque al principio no me ha aparecido nada pero parece ser que está Loki en la Torre Stark porque si os fijáis la pared y este espejo bueno parece que está ahí y además Loki va vestido como con la ropa que llevaba en la peli de los Vengadores cuando lo derrotan pero en cambio el peinado es diferente al que llevaba en esta peli así que probablemente Loki viaje a ese momento exacto donde lo ganaron para intentar cambiarlo además si tiro un poco adelante el tráiler podemos ver esta imagen donde se ve Nueva York como post apocalíptica o como si hubieran destruido todo ahí a la derecha se ve la Torre Stark y yo creo que precisamente es eso ¿qué hubiera pasado si Loki pues viaja atrás en el tiempo? no, bueno, hace algo y los Vengadores no lo derrotan pues que Nueva York hubiera quedado destruida yo creo que en esta escena se ve precisamente esto ¿qué hubiera pasado si los Vengadores hubieran perdido? después también os quiero enseñar esta escena porque vemos como a Owen Wilson que está en una iglesia intercambiando algo con una niña pero si nos fijamos bien detrás en la ventana se ve como un ventanal con un personaje que parece o Jesucristo como un santo pero en vez de eso hay un demonio entonces podría tratarse de un universo alternativo de qué pasaría en un universo donde la iglesia en vez de dar culto a Dios pues diera culto al demonio y este precisamente podría ser Mephisto que en los cómics es un demonio que vive en el infierno y que se dedica a hacer pactos con algunos superhéroes siempre evidentemente con engaño una de las imágenes que quería comentar también es esta porque me ha sorprendido bastante este color púrpura y esta luna enorme que parece como que se desintegra parece ser el planeta Vormir que es el planeta donde encontraron la gema del alma que es donde la viuda negra precisamente pierde la vida entonces está habiendo este trozo y justo después viene una escena donde parece ser precisamente un cameo de la viuda negra de Scarlett Johansson puede ser que Loki se desplace y viaje a Vormir y se encuentre con la viuda negra la verdad es que no lo sé me ha sorprendido bastante no sabía que Scarlett hacía un cameo en esta serie la verdad es que no sé qué puede significar me ha dejado un poco parada esto y esta escena la he tenido que buscar qué significa porque yo creo que esto solo lo van a entender los americanos porque aquí yo creo que esto no llegó a ser tan importante pero según he podido encontrar aquí Loki se hace pasar por Debbie Cooper que es uno de los criminales que hizo uno de los crímenes más misteriosos en la historia americana en 1971 un hombre secuestró un vuelo Boeing 747 de Portland a Seattle y detuvo a sus pasajeros como rehenes por un rescate de 200.000 dólares recibió su dinero y saltó del avión con un paracaídas pero nunca más lo volvieron a ver aquí como guiño se revela que Debbie Cooper no era otro que el propio Loki y finalmente me gusta mucho la imagen final donde aparece aparece Loki como en unas elecciones vote for Loki y me gusta mucho porque precisamente aparece con un atuendo y unos cuernos más pequeños que lo hemos visto normalmente que son precisamente estos no sé si lo veis aquí que son como los cuernillos pues así es como actualmente está retratado Loki con estos cuernos como más pequeños y entonces pues me ha hecho gracia porque han adaptado muy bien uno de los cómics que más me gusta que es cuando Loki pasa de niño a adolescente y bueno ya más joven y está bastante chulo y bueno hasta aquí los trailers también han salido muchas noticias que a lo mejor pues voy publicando en las redes sociales o en Youtube simplemente quería hacer un vídeo explicativo de los trailers que creo que bueno la verdad es que estoy muy emocionada tengo muchas ganas ya de que llegue el mes que viene y poder ver las series si queréis comentar que os ha parecido los trailers o si tenéis alguna duda o os habéis dado cuenta de alguna otra cosa ponedlo en los comentarios y lo comentamos juntos y espero que nos veamos pronto en otro vídeo hasta luego adiós